Buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy tendremos la tercera sesión del curso de Historia de la Iglesia, pero antes de retomar el curso en donde nos quedamos la semana pasada, dedicaré los primeros minutos a responder algunas preguntas acerca de los temas que conversamos el lunes pasado y que me han hecho llegar a través del chat de Teams. La primera pregunta es, ¿y cómo se celebraba la Eucaristía durante el tiempo de las catacumbas? Bueno, desde los inicios, la Eucaristía se celebró dentro de un rito, y al rito se le conoce como la Misa. Dentro de la Misa se celebra el Sacramento de la Eucaristía, que empieza con, demos gracias al Señor nuestro Dios, porque, como saben, Eucaristía significa dar gracias, y el centro del Sacramento es, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio diciendo. Y lo mismo hizo con el Cález. Entonces, la Eucaristía está dentro del rito de la Misa y consiste en dar gracias al Señor por todos los bienes recibidos. Bueno, pues la estructura básica del rito de la Misa se ha mantenido desde los orígenes. En los Evangelios hay testimonios eucarísticos muy antiguos. Por ejemplo, todas las multiplicaciones de los panes hablan de la Eucaristía, en realidad. Y así también el relato de los discípulos de Emaús es un relato eucarístico. Es muy bonito ese relato porque durante toda la caminata, desde Jerusalén hasta Emaús, Jesús les explica las Escrituras. Es decir, esa es la primera parte del rito, en donde se lee el Antiguo Testamento y se explica el Nuevo Testamento a la luz de lo sucedido con Jesús. Después, tiene lugar la Eucaristía en sí. Jesús es invitado a la casa de ellos. Se pone a la mesa, toma el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y la Eucaristía concluye con ellos comen el pan y se dan cuenta que Jesús está presente. Bueno, pues también en la Eucaristía, en esos tiempos, había un momento para leer las Escrituras judías, ¿no? Porque en ese tiempo solamente habían Escrituras judías, no existían los Evangelios, y compartían la palabra. Pero la palabra, como no había Evangelios, la palabra era de los exigios directos, los que habían escuchado o oído a Jesús, ¿no? Y ellos, cuando se reunían en la comunidad, ellos daban testimonio de lo que habían escuchado de Jesús y de lo que habían visto. Eso se compartía y se ponía en común. Finalmente, esos relatos, como se van repitiendo en cada encuentro que había, se van repitiendo, se plasman en la memoria de la gente y finalmente terminan en los Evangelios. Bueno, pues en las catacumbas se hacía lo mismo. Solamente que el lugar era el que cambiaba. Y todavía hoy, el día de hoy, se pueden celebrar Eucaristías en las catacumbas. Solamente hay que pedir un permiso y aún no le permiten celebrar las catacumbas, la Eucaristía en las catacumbas. La segunda pregunta que me hacen es, si los presbíteros eran casados y con hijos, ¿y en qué momento se dispone el celibato? Bueno, desde los inicios, había apóstoles casados, como el caso de Pedro, y los había solteros, como el caso de Pablo. Y podemos suponer que los casados tenían hijos. Bueno, pues el celibato es una práctica que se fue afianzando en el tiempo. San Pablo es quien se da cuenta que era mucho más fácil ir por el mundo anunciando el Evangelio si uno se mantenía célibe, porque si estaba casado, tenía pues que preocuparse de sus dependientes. Y va a recomendar a quienes desean dedicar sus vías al anuncio de la buena noticia, que es mucho mejor mantenerse célibes. O sea, ya con San Pablo la cosa estaba encaminada. Les recuerdo lo que les dije la vez pasada, ¿no? Pablo, en Primera Corintios 7, 8, 9, dice, Digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo, pero si no pueden contenerse, que se casen. Muchos van a seguir sus consejos y libremente van a optar a hacer este sacrificio por servirlos mejor. El celibato es sin duda un sacrificio, pero que se hace por un bien mayor. En realidad se hace por amor. El célibe decía tanto ayudar a Dios a reinar que libremente elige una vida así. Y a la pregunta de que ¿en qué momento se dispuso el celibato? Bueno, pues además de los consejos de Pablo que están en el Nuevo Testamento, hay normativas muy antiguas, por ejemplo, en el Sínodo del Vir, en el año 300, ya se habla de esto. Luego, en el Concilio de Letrán, en el siglo XII, finalmente ya está definitivamente establecido en Trento, en el siglo XVI. Bueno, pues en la Iglesia de Occidente, o sea, en Roma, para ser obispos, sacerdotes o religiosos, hay que ser célibes. En cambio, en la Iglesia de Oriente, la Iglesia Ortodoxa, un casado puede ser sacerdote. Pero si un no casado llega a ser diácono, sacerdote o obispo, entonces tendrá que mantener el celibato. La otra pregunta que me hacen es ¿Constantino está enterrado en la necrópolis o dónde? Bueno, necrópolis es un término general, en realidad. Necrópolis simplemente significa ciudad de los muertos y se llama necrópolis a todo lugar en donde en la Antigüedad se sepultaba a los muertos. Ya en necrópolis, por todas partes, en las diversas ciudades de la Antigüedad, había necrópolis. Bueno, en el caso de Constantino, como recuerdan, Constantino deja Roma y se va a vivir a Constantinopla. Bueno, Constantino muere en Constantinopla en el año 337 después de Cristo y fue enterrado en Constantinopla. De hecho, se construye una iglesia llamada la Iglesia de los Santos Apóstoles, apostoleion en griego, para que le sirva de mausoleo. Bueno, pues ese lugar pasó por una serie de transformaciones y con la llegada de los musulmanes, ahora en ese lugar existe una mezquita. Y la última pregunta, y se las leo tal cual, porque no sé si la he entendido bien, en el siglo IV se dio la palabra presbítero al sacerdote. ¿También se dieron los tres votos de consagración? Bueno, me parece que aquí hay algo de confusión. No es que se haya dado la palabra presbítero al sacerdote. Presbítero es una palabra griega que siempre ha existido y que significa anciano, anciano tanto en edad como en sentido de madurez, en sabiduría, en responsabilidad. Y San Pablo quiso que sean los ancianos los que se hagan cargo de las comunidades cristianas que él fue fundando, ¿no? San Pablo quería que a la cabeza de cada comunidad estuviese gente madura y responsable. Entonces, los sacerdotes, como se vuelven responsables de las comunidades, se les llamará presbíteros. Y en cuanto a los votos de consagración, que también menciona la pregunta, si quien ha preguntado se refiere a los votos de pobreza, castidad y obediencia, estos fueron posteriores y surgieron cuando empezaron a aparecer los monasterios, las órdenes y las congregaciones religiosas. En la época de San Antonio Abad, recuerdan que hablamos de San Antonio Abad que se retira al desierto en el siglo 3-4, vivir en castidad y pobreza era una opción más bien personal. Pero esto espero que lo podamos ver más adelante a lo largo del curso. Bueno, pues esas han sido las preguntas que me han hecho llegar. Ahora retomemos el curso en donde nos quedamos. Así es que, si me permiten unos segundos, a fin de poder ponerles la presentación. Bueno, el lunes pasado nos quedamos en la siguiente diapositiva. Los últimos concilios, aquí nos quedamos, en donde les puse un resumen de los ocho concilios ecuménicos que todos se realizaron en Turquía y todos fueron convocados por el emperador que estaba en Oriente. En realidad, el emperador se había vuelto convertido en una especie de cabeza de la iglesia un poco por su cuenta. De esos ocho concilios, los primeros cuatro son los más importantes. De hecho, como les dije, recordando la vez pasada, a Jesús siempre la iglesia lo consideró perfectamente hombre. De eso nunca hubo duda. Se cansaba, comía, lloraba, se angustiaba y murió. O sea, Jesús fue perfectamente hombre. El gran problema fue cuando la iglesia empieza a afirmar que Jesús también, además de hombre, es perfectamente Dios. Bueno, esta discusión se va a llevar a cabo durante los primeros tres siglos y finalmente en Nicea se define que Jesús es Dios. Pero la cosa no queda así. Se levanta un tal Arrio que considera que Jesús sigue siendo hombre como nosotros, pero es una criatura, no es Dios. entonces se destapa una serie de controversias entre el 325 y el 381, violentas en realidad entre las dos facciones de la iglesia, los que afirmaban que Jesús era Dios, los que afirmaban que Jesús era una criatura y finalmente con Constantinopla se define, ya para que se terminen todas las dudas, todos los padres reunidos en Constantinopla definen que Jesús es Dios y lo que produce Constantinopla es un credo, todos los concilios producen un credo y ese credo de Constantinopla es el que nos, es el credo largo que nosotros rezamos los domingos. Creo que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Es decir, se deja muy claro que la iglesia cree y afirma que Jesús, además de ser perfectamente Dios, hombre es perfectamente Dios. Después vienen un par de concilios aclaratorios, Éfeso entonces dice, entonces si Jesús es Dios, tiene que ser una única persona, pero tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y además ya dicen de María, porque si Jesús es Dios, entonces María es Padre de Dios. Feotocos quiere decir la que dio a luz a Dios, entonces de María se dice que es Feotocos. Y ya los demás concilios que siguieron fueron una confirmación, porque siempre hay la última, digamos, la última discusión que hay que aclarar. Y finalmente ya los últimos fueron afirmar completamente que ya no hay duda en lo que cree de la Iglesia. Aquí nos quedamos, entonces retomamos ahora la sesión de hoy. Lo primero que quiero compartir es que esta época que estamos empezando, después de que Constantino se muda a Constantinopla y que los convertidos, todo el imperio, las grandes familias, los ejércitos, todos se van a Constantinopla, empieza el problema de los bárbaros. Fue un problema gravísimo para Europa. Desde fines del siglo IV, Occidente empezó a sufrir las invasiones de los bárbaros que se encontraban tanto en el norte como en el este de Europa. Ya el emperador de Occidente se había ido, como les digo, a Constantinopla con todos sus ejércitos y había abandonado Occidente. En Occidente los bárbaros entraban como en su casa, no había frontera, no había oposición, no había nada. Entraban, arrasaban y se iban. Y con el emperador se habían ido Constantinopla no solo los ejércitos y los generales, sino las grandes familias potentadas. No había nadie en Roma, nadie que pudiese gobernar. Esa fue la situación. Un caos total. Fíjense el siglo V, como está constantemente invadido por bárbaros. En el 410, Alarico, un visivo, saque a Roma. Crisis. Esa es la época que ya se acabó el mundo. De aquí no tenemos salida. En el 452, Atila, Atila, que se decía de Atila que cuando pasaba su caballo se quemaba el césped. No era el poderoso Atila invadía Italia y amenaza el imperio. Atila. En el 476, el germano do Acro se proclama rey de Italia. Ya nadie le impedía ser rey de Italia. Y además toma al emperador que se había al emperador de Occidente que era un monigote en realidad porque las verdaderas fuerzas estaban en el oriente. Habían dejado a alguien que lo representase y se había ido este emperador se había ido a Ravena al norte que era mucho más protegida. Bueno, pues Odo Acro se proclama rey, toma al emperador y lo exilia a Dalmacia, al frente de Italia, digamos, lo que son los Balcanes ahora. Después lo sucede el bárbaro ostrogodo Teodorico el Grande. En fin, todo el siglo quinto, todo el siglo quinto fue constantemente invadido por los bárbaros. ¿Y cuál es el resultado? Poco a poco se va desintegrando el imperio romano de Occidente. Occidente estaba abandonado. Ya el emperador de Oriente no se ocupa de Occidente. no tiene las fuerzas para hacerlo. Y con las invasiones empieza una época de barbarie. Después de asaltar y saquear las ciudades del Imperio Occidente, ¿qué es lo que va a pasar? Los bárbaros se quedan a vivir en las tierras conquistadas. Y se va mezclando con los pueblos que ya vivían, con los que estaban ahí. Y se mezclan con la cultura que habían invadido. y de esta mezcla poco a poco irá surgiendo la nueva cultura medieval. Pero, ¿cuál es el gran problema? Que todo se relaja. Se relajan las costumbres y se relaja el orden. Porque nadie va a poner orden. La cultura antigua se apaga y la vida espiritual decae a lo hondo. a partir del siglo V el Iber cultural de todo el Imperio desciende significativamente. Para que ustedes vean, tengan una imagen de cómo los bárbaros habían controlado Occidente, ¿no? Fíjense, acá a la derecha está el Imperio de Oriente, el emperador. El emperador vivía aquí en Bizancio, que está Constantinopla, y controlaba lo que está en gris. Pero el Occidente estaba lleno de grupos bárbaros. En el sur estaban los vándalos, en lo que hoy es España los visigodos, los alamanes, los astrogodos, acá están los lombardos, estarán en Italia, ¿no? Y este pedacito que es la Dalmacia es donde el último emperador es exiliado. También pertenece al Imperio Bizantino. El Imperio en realidad en Occidente tenía como pedacitos de tierra. Vamos a ver que acá en Ravenna va a haber un territorio del Imperio. Roma se considera una parte del Imperio, pero en general todo estaba lleno de bárbaros y los más importantes son los francos. Como ustedes van a ver, los francos van a controlar todo. Entonces aparece una nueva situación. el emperador se encontraba muy lejos en Oriente, en Constantinople y poco pudo hacer para ayudar a Occidente en las invasiones bárbaras. Es decir, no tenía ejércitos, no iba a ir hasta el otro lado para controlarlo. Había abandonado a Occidente y Occidente entonces va a tener que ingeniárselas para sobrevivir por su cuenta. En aquella época la iglesia era el único organismo que estaba lleno de vida, que contaba con sólidas estructuras y con una buena organización. Además, mantenía el poco saber que se había podido rescatar, lo mantenía en sus bibliotecas. O sea, la iglesia fue una especie de pararrayos, digamos, de las invasiones bárbaras, ¿no? Fue lo que mantuvo de alguna manera algo de la cultura antigua. Era el, como todos se fueron, se fueron las cabezas, los que tenían el control del imperio, todos se fueron al oriente, el único organismo que funcionaba y que se quedó en Occidente fue la iglesia. Y esto va a explicar por qué la iglesia se hace de tanto poder y tanto control, porque eran los únicos que estaban. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? Ante la falta de autoridad imperial en Occidente, la dirección política de Roma recae en el Papa. ¿Qué va a hacer el pueblo? Porque estaba desesperado, porque no tenía ni siquiera trigo para comer. Le entrega el poder al Papa y le dice, mira, solucionanos el problema. Tú tienes estructuras, tienes parroquias, solucionanos el problema. Y la iglesia entonces asume el papel de organizadora de la sociedad en Occidente, de solucionadora de las necesidades y problemas de los pueblos y de consoladora de los pobres. La iglesia se va a preocupar de que la gente pueda comer y sin buscarlo se va haciendo de bienes y propiedades para hacer frente a las necesidades, pero cuyo origen es el pueblo que le dice a la iglesia sálvanos porque no tenemos manera de salir de este enredo general. Esto es lo que explica por qué la iglesia a lo largo de la historia ha tenido el poder que tuvo. Felizmente que nos quitaron todo. O sea, la gran riqueza de la iglesia fue cuando Italia se unifica y nos quita todas las propiedades que teníamos. Ahí despierta la iglesia en su verdadero rol espiritual. Esto lo veremos ya el próximo año cuando veamos la segunda etapa de la historia de la iglesia que es realmente fascinante. Bueno, pues los invasores barradores por su parte se fueron asimilando a la iglesia. Su incorporación fue relativamente rápida porque por su poca madurez espiritual o sea, no les interesaba nada, no sabían nada. Su poca penetración filosófica y reflexiva no entendían nada. al encontrarse con una iglesia que religiosa y culturalmente era muy superior entonces se disponen a recibirla en forma objetiva y hasta pasiva. O sea, se dejan conquistar digamos por el cristianismo. Y entre estos grupos bárbaros el más importante van a ser los francos porque los francos van a conquistar a todos los demás bárbaros del entorno y se van a convertir en una potencia en esos siglos. ¿Y qué pasó con los francos? Fíjense lo importante que es esto. Primero, fueron una tribu de origen germánico o sea, los francos si bien los francos uno puede relacionarlo con Francia en realidad su centro es Bruselas Holanda una parte de Francia una parte de Alemania ahí están ahí están los francos que va a luchar originalmente lucha contra los romanos pero en el año 350 se unifican se federan entran en negociaciones con Roma Roma les da tierras y se instalan dentro del imperio y se ocupan de defender las fronteras de los romanos así eso pasó con los francos el rey franco Clodoveo unifica a los francos y va a luchar contra todos los demás bárbaros del entorno alamanes ostrogodos visigodos lombardos y ustedes ven acá en esta en esta lámina los francos que están en el norte van a van a atacar a todos los francos del entorno y finalmente se van a ser se van a ser propietarios en realidad de todo lo que es hoy Alemania y Francia finalmente se quedan con las provincias romanas en la Galia que ya al oriente el emperador ya las dio por perdidas y en el año 496 el rey Clodoveo se bautiza y con su bautizo todo su pueblo se hace cristiano fíjense lo que pasa acá en realidad esto que parece una maravilla porque pasó que el rey se haga cristiano para que todo sea cristiano fue un verdadero desastre un desastre porque todos se bautizan porque el rey se bautiza pero no porque creyesen en nada a la muerte de Clodoveo el rey no se dividió entre sus hijos y entonces durante los el siglo los 500 y los 600 que van a ser los años en donde los los merovingios la 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 dinastía franca reina va a ser una una guerras entre hijos nietos primos sobrinos se van a estar peleando durante dos siglos los territorios francos digamos se unen y se dividen en función de las de las fuerzas de los herederos ¿cuál es el gran problema entonces de toda esta época? que los bárbaros se convierten se hacen cristianos se convierten pero no porque están convencidos del cristianismo sino lo hacen por seguir a su jefe y claro con ese tipo de conversiones tú no ganas nada porque el cristianismo es una opción personal yo me juego la vida por Jesús y su camino acá lo que había ese interés por la poca preparación religiosa y ética que aportan los bárbaros toda la disciplina moral de la iglesia cae en el siglo séptimo en los años 600 la moral del pueblo fue muy baja crueldades crímenes inmoralidades intemperancia les interesaba nada la vida del otro mataban sin ningún apuro mataban no más y nosotros ahora vivimos escandalizados con lo que pasa en nuestros países lo que pasó en ese tiempo fue un verdadero desastre y miren cómo están ahora o sea hay esperanzas esperanzas de que las cosas cambien para bien aumentó la ignorancia de la sociedad significativamente porque no había escuela no había absolutamente nada los libros se desprecian solo se conservan en los conventos y de hecho cuando nosotros hacen digamos cuando los especialistas investigan documentos de la antigüedad van a encontrar esos antiquísimos documentos en las bibliotecas de los conventos y así es como se va a reconstruir la historia que será la creencia en brujerías y superstición los bárbaros son los que traen la creencia en las brujas por ejemplo eso no existía en Roma y si ahora alguien cree en brujas es de orígenes bárbaros bueno eso no está en el cristianismo y todo el refinamiento cultural del imperio romano que realmente tenía los romanos tenían hasta cañería de agua caliente sus casas para que se den cuenta del nivel de refinamiento que tenían tenían calefacción debajo de las casas claro acomodadas tenían debajo del suelo los esclavos calentaban vapor y las metían debajo del suelo para que estén calientes las casas o sea el refinamiento romano era impresionante todo eso se pierde los sucesores del rey clodobeo que fueron cristianos por conveniencia fueron muy poco interesados en el asunto de fe porque no se interesó solo se hicieron cristianos porque su rey hizo cristiano lo que a ellos les interesaba era apropiarse de los bienes de la iglesia entonces los hijos de clodobeo los sobrinos los nietos lo único que les interesaba era tener las riquezas de la iglesia y el poder y quieren poner el poder de la iglesia al servicio del estado entonces ¿qué van a hacer? van a querer hacer a sus parientes obispos y todo el esfuerzo va a ser obligar a la iglesia a que nombre a sus parientes obispos que tampoco les interesaba la iglesia ellos y sus parientes en vez de vocación tenían interés sin embargo a pesar de esta de esta grave crisis que sufre la iglesia en estos tiempos aún quedan rescoldos de la iglesia antigua de esa disciplinada estricta recta al extremo y en esta época la gran mayoría de obispos no cae en la corrupción de los reyes franceses de los francos y junto con su clero fueron los únicos factores de moralidad de esa época trabajaron bastante unidos entre sí a través de sinos y concilios locales en donde se unían para ver cómo solucionaban los problemas el problema vendrá más tarde cuando vendrán cuando los obispos por conveniencia terminen siendo la mayoría los que simplemente lo único les interesa es la riqueza de la iglesia y cuando en la iglesia el primer interés es el económico y las ansias de poder en ese momento la iglesia sufre un quiebre esto lo veremos porque vamos a ver el siglo más difícil que ha tenido la iglesia que es el siglo noveno décimo que se le llama el siglo de hierro realmente uno dice caramba cómo hemos podido pasar eso y sin embargo Dios nos ha sacado digamos después de ver ese siglo uno dice caramba si todavía existimos es que la iglesia tiene que ser obra de Dios porque si no es inexplicable que todavía existamos entonces esto lo veremos ya con más calma la próxima vez pero ahora les quiero contar las bases para que ustedes entiendan cómo es que llegamos a esa situación qué figuras destacadas hubo en esta época tan importante les voy a mencionar solamente a tres San Benito San Colombano en Irlanda y San Bonifacio en Alemania uno de cada siglo de los 500 de los 600 y de los 700 Benito tuvo su hermana melliza que fue santa escolástica estuvo unos años de ermitaño funda su primer monasterio en la montaña de Casino en Monte Casino en el 529 y con él se inicia la vida monástica en Occidente en realidad con Benito Benedictus en latín en realidad por eso el Papa Benedicto toma el nombre de Benito y de ahí vienen los monjes benedictinos Benito escribe una famosa regla para organizar la orden la vida monástica en realidad porque recién empezaban los monasterios esta regla ha sido la base para muchos monasterios y órdenes religiosas Benito fundó numerosos conventos centros de formación y cultura realmente un nombre extraordinario fuera de serie que organiza en esta época caótica organiza una red de conventos columbano es irlandés en el siglo siguiente funda también monasterios en tierra de francos y lombardos y con él se inicia la práctica de la confesión y penitencias privadas antes para que ustedes vean por ejemplo lo que pasa con este cambio que hubo a raíz de los bárbaros antes la confesión se hacía una sola vez en la vida nada más porque tú tenías que vivir de tal manera tu cristianismo tan comprometido tan entregado y tan radical cuando tú decías si era así cuando decías que no era no que solamente se te permitía en ese tiempo una sola caída digamos que era la confesión y cuando tú te confesabas la cosa era muy seria porque tenías que hacer una larga penitencia penitencias públicas había toda una serie de programas en realidad para los penitentes ¿no? bueno pues en esa época en donde la iglesia era de una moral recta honesta pura franca se te daba la posibilidad de que una vez en tu vida pues si te has equivocado puedas volver mucha gente en ese tiempo como como tenía la duda pues de poder volver a caer esperaba confesarse hasta el último momento ya al final de su vida se confesaba a veces no llegaban bueno ¿qué pasa con Columban? empieza a decir bueno ahora como es un caos esto porque los barros están por todos lados y no tienen ninguna manera de ninguna calidad finura moral entonces empiezan las penitencias reiterativas entonces vamos permiten que se confiesen más de una vez ¿qué es lo que tenemos ahora? al siguiente siglo el que destaca es Bonifacio Bonifacio le encarga el Papa la misión de organizar la iglesia en Alemania y evangelizar a los paganos y Bonifacio va a estar va a participar de cuando los francos se hacen del poder con el rey Pipino y después con su hijo Carlo Magno entonces Bonifacio es muy importante y es muy reconocido en Alemania ¿qué hace la iglesia en este tiempo caótico? a pesar de las dificultades la iglesia pudo realizar una gran tarea de evangelización y servicio a pesar de ello contaba con una buena organización diócesis parroquias había gente formada realmente y en ese tiempo se extiende la misión al resto de Europa o sea la iglesia en realidad se preocupa de que la gente conozca el cristianismo destaca en esta tarea el Papa Gregorio Magno Gregorio el Grande el Magno quien inicia las misiones cristianas entre los ingleses o sea con Gregorio pasan a la isla en su tiempo ya bueno ¿qué pasa con Gregorio? en el año 600 ya no pudo contar con la ayuda del emperador de Oriente todavía había cierta esperanza de que se compadezca pues el emperador en Constantinopla y mande ayuda para rescatarlos pero ya el Papa dice mira ya no pues ya no es posible ya no nos van a ayudar además todas las grandes familias romanas se habían ido a Constantinopla la iglesia entonces fue la única con autoridad y con bienes suficientes para ayudar al pueblo y Gregorio se preocupó por asegurar por ejemplo la provisión de alimentos en la ciudad de Roma y en las ciudades principales va a ser que Sicilia envíe grano para calmar el hambre de la gente y va a distribuir limosnas para socorrer a los pobres o sea se preocupa que la gente pueda comer en el 592 la ciudad fue atacada por el rey Lombardo Aguilulfo y el Papa va a negociar o sea va a empezar a tener pues poder diplomático el Papa va a tener que negociar para que Roma y Occidente no sean destruidos y entonces con la ayuda de las iglesias de Irlanda y Inglaterra va a profundizar la evangelización de los pueblos germánicos del oeste y del norte de Europa a él bueno a Gregorio se le atribuye el origen del canto gregoriano pero se le atribuye no más porque no se sabe exactamente cómo es que nace ya con Carlo Magno ya parece que ya el canto gregoriano está bastante generalizado culturalmente la iglesia va a servir de guía a los nuevos pueblos que surgen de las invasiones y a través de los monjes en los monasterios van a procurar salvar todo lo posible la cultura antigua porque van a hacer van a transcribir a mano porque no había imprenta la imprenta recién será con Gutenberg en el siglo XV van a escribir libros y documentos van a transcribir para guardarlos en la biblioteca y no se pierdan por la polilla por la humedad van a estar constantemente transcribiendo la invasión de los bárbaros y cristianización general de los pueblos tuvo algunos otros efectos para la iglesia la vía de la ciudad se retira al campo esto es impresionante porque Roma por ejemplo que era una ciudad que tenía más de un millón de personas en el siglo VI Roma se reduce a 20.000 personas abandonan completamente todas las ciudades grandes se abandonan y todos se van al campo las ciudades quedan en ruinas si ustedes ven dibujos de Roma del siglo XIV XV es un desastre además de sucia abandonada llena de detritos llena de ruinas por todos lados la gente simplemente va a usar las ciudades como canteras porque de los antiguos monumentos romanos van a sacar los mármoles para construir sus propias casas por eso es que el panteón que estaba totalmente forrado en mármol está lleno de huecos porque sacaron el mármol para construir sus palacios eso será en el siglo XV pero en esa época se abandona simplemente y se van al campo las iglesias ya no se cierran ¿por qué? porque ya teóricamente todos serán bautizados ya no al culto reservado todos serán cristianos todos serán iniciados la confesión repetitiva se difunde aparecen una especie de manuales para ayudar a los clérigos de ese entonces a poderse manejar en la confesión el bautismo se hace menos exigente acá es un problema porque eso lo arrastramos hasta el día de hoy mucha de la transmisión se asume que se hacía en familia y en la cultura pero lo que se transmite es realmente pobrísimo y hoy se piensa pues que con un par de charlas uno ya está al otro lado y perdemos el sentido de lo que significa bautizarse por el bautismo de niños porque ya todos eran cristianos ahora solamente los que no eran cristianos eran los que recién nacían las posas bautismales porque antes el bautismo era en posas era demasiado complicada para los niños entonces se reduce a las pilas bautismales que eran para los niños la confirmación la hace el obispo y espera pues como ya el niño es el que se bautiza pero se bautiza por deseo de los padres y tiene que confirmar cuando sea mayor que lo que han decidido sus padres por él es lo que él quiere se espera que el joven confirma la fe que sus padres han decidido para él y la eucaristía solo se celebraba en los templos originalmente se hacían las casas porque no había lugares públicos para celebrar ahora ya solamente se hacen los templos y se comulgaba en la mano la iglesia de sus orígenes siempre acumulaba en la mano porque siempre creyó que Jesús era un hombre como ellos o sea eso de que Jesús es Dios viene muy posteriormente y les doy un par de una cita en realidad antigua para que ustedes vean esta cita es de San Cirilo de Jerusalén en su catequesis mistagógica número 23 párrafo 21 dice este es el siglo a inicio del siglo tercero del siglo cuarto perdón no te acerques con las palmas de las manos extendidas ni con los dedos separados sino que poniendo la mano derecha debajo de la izquierda a modo de trono que ha de recibir al rey recibe en la concavidad de la mano el cuerpo de Cristo diciendo amén bueno pues esta era la práctica de la iglesia en el siglo cuarto ahora con el jacenismo y con ideas absolutamente lejanas de la costumbre original de la iglesia resulta que es un pecado como leo con la mano en realidad no se entiende mire lo que dice Juan Pablo II San Juan Pablo II todo fiel siempre tiene derecho a elegir si el que va a acumular quiere recibir en la mano el sacramento en los lugares en donde la conferencia de obispos lo haya permitido se le debe administrar la sagrada hostia Redentoris Sacramentum en el 2004 bueno pues la iglesia quiere retomar la práctica antiquísima de la iglesia con respecto a la comunión porque a Jesús hay que tocarlo así como la pecadora que lo abraza y lo besa y llora y le seca los pies con sus cabellos Jesús se deja tenemos que tocarlo y ahora entonces pasamos a la tercera parte de este breve curso de cuatro partes revisando la iglesia en la alta edad media que va del año 750 al 1050 esta es una etapa muy desconocida de la iglesia pero es importantísima como vamos a ver en este breve curso el paso de la refinada cultura romana a la rudeza del barbarismo fue muy dura mientras que en Oriente en Constantinopla siguieron vivos el pensamiento y la elevada cultura del imperio en Oriente sí se mantuvo la cultura refinada de siempre occidente en cambio vivió muchos años en el oscurantismo la decadencia general por las invasiones barras fue total no quedó otra que empezar de nuevo y muy lentamente la antigua cultura imperial solo se conservó en los monasterios y en los libros que mantuvo pero esta cultura no llegó a las autoridades ni al pueblo para los bárbaros los valores que ellos rescataban eran la fuerza el placer el dinero y el poder y el más fuerte era el que controlaba y como no tenía la vida no tenía valor simplemente mataba al débil bueno pues así funcionó así funcionó el mundo en esos años salvajes en realidad qué pasa con los francos que ya los he ido mencionando antes los francos o merovingios también se habla de los reyes merovingios ocuparon los antiguos territorios del imperio romano en Francia Bélgica parte de la mani suiza e instalaron el reino de los francos fíjense el reino de los francos los nietos de Clodobeo van a ir conquistando las distintas partes y se van a hacer de todo lo que era las galias en el imperio romano este va a ser el reino de los francos al sur va a estar el reino de los lombardos y en lo que hoy es España va a ser el reino de los visigodos el imperio bizantino en donde estaba el emperador estaba aquí a la derecha lejos muy lejos acá está Constantinopla y pedacitos tenía en occidente que simplemente nominalmente por tradición se conservaban como por ejemplo Ravenna y toda esta franja esa franja teóricamente le pertenecía al imperio de oriente al emperador de oriente y esta es la franja de la cual finalmente va a ser propietaria la iglesia como vamos a ver un poquito más adelante con el tiempo los reyes merovigios se dedicaron a la buena vida y perdieron poder y fueron sus mayordomos que fueron sus primeros domos domos quiere decir casa el responsable de la casa del administrador general es el mayordomo o sea los primeros ministros los servidores los primeros servidores ellos en realidad gobernaban los reinos de los merovigios que en realidad estaban en otra estaban completamente desconectados de lo que pasaba en sus reinos se dedicaron a la buena vida y el poder lo tenían sus primeros ministros en este periodo el gran problema fue el islam se va consolidando una nueva cultura cristiano occidental que surge de las cenizas de la antigua cultura pero el peligro lo trae el islam como aparece el islam Mahoma que muere en el año 632 muere y a partir de su muerte sus seguidores inician un movimiento religioso conquistador en realidad y se va a expandir conquistando numerosos pueblos en el norte de África y en el cercano oriente va a ser una fuerza invasora tremenda en realidad van a querer conquistar Constantinopla el imperio el emperador pero el emperador los va a rechazar no van a poder pero van a invadir España porque España no había nadie en España estaban los visibodos y España va a quedar invadida desde el 711 por 800 años España va a ser invadida por los musulmanes 800 años todo el sur ¿no? solo el norte de España entre ellos los vascos los catalanes los gallegos todo el norte se mantendrá libre pero el sur todo controlado por los musulmanes con el tiempo los musulmanes irán reduciendo a Granada a Sevilla como se llama a estos sitios de Andalucía y finalmente creo que Granada va a ser el último reducto musulmán hasta que cae y caerá con los reyes católicos ¿no? los reyes católicos en el siglo XV fíjense en el siglo XV van a echar definitivamente de España a los musulmanes y recién ahí se unifica España como un único como un único imperio en realidad el imperio de Aragón y de Casilla ¿no? el problema es que la fuerza musulmana conquistadora que empieza a arrasar toman todo el norte de Israel evidentemente todos esos todos esos países los toman pasan al continente por España y suben para tomar desde arriba Francia Italia pasan los Pirineos para invadir Francia Italia y tomar Occidente completo entonces ahí se asustan se asusta Occidente de que los musulmanes se están invadiendo ante esta situación debido a muerte y por no poder esperar porque ya el emperador de Oriente no iba a ayudar nada si con la justa pudo defender su Constantinopla ante la invasión musulmana ¿qué hace el Papa? va a buscar al mayordomo francés más poderoso que era Carlos Martel que era el mayordomo de Childerico el rey el rey de los francos del norte lo va a llamar y van a hacer una alianza con sus fuerzas las fuerzas del Papa fíjense porque el Papa claro tenía que tener ejército tenía ejército porque tenía que cuidar lo que el emperador había abandonado unido a Carlos Martel Martel viene de Martillo o sea parece que tenía fama de ser un asesino en realidad con sus fuerzas detienen a los musulmanes en el año 732 en la batalla de Poitiers al sur de Tours aquí les pongo un mapita en donde ustedes pueden ver lo más oscuro es el reino original de los francos el reino original para que sea una idea donde quedaba fíjense acá hay un mapa de la Europa actual el recuadro es toda esta imagen y el reino de los francos estaba aquí entre Bélgica Luxemburgo Alemania el norte de Francia el sur de los Países Bajos eso era el reino de los francos pero que va a ser que van a ser que van a ser los reyes francos van a conquistar todas las galias y finalmente aquí fíjense aquí en el en Poitiers y al sur de Tours en esta región van a detener a los musulmanes van a ser derrotados pero ya en lo que hay de Francia ahí los van a derrotar y entonces los musulmanes se van a retirar al sur de España y no van a poder tomar Occidente en reconocimiento a la ayuda que Carlos Maltés le dio al Papa ya solicitó de San Bonifacio o sea recuerdan a San Bonifacio que estaba el santo alemán digamos el Papa aprueba que los mayordomos francos sean coronados reyes fíjense el poder que ya tenía el Papa el Papa aprueba que los mayordomos francos sean coronados reyes pero con Carlos Martel no se hace efectiva esta aprobación más tarde su hijo el rey Pipino va a destronar al último rey merovingio que era Childerigo III y entonces el Pipino va a ser ungido rey por los obispos franceses rey de los francos de todos los francos y un poquito después el Papa le pide a Pipino ayuda contra los lombardos los lombardos estaban amenazando Roma entonces le pide al rey oye ayúdanos y que va a hacer Pipino lo va a ayudar como vamos a ver ahorita y en gratitud por la ayuda lo va a consagrar rey de los francos o sea primero lo prueba los reyes francos lo ungen y después el Papa lo consagra o sea el poder del Papa para una vez que lo consagra pues ya todo occidente reconoce a Pipino rey de los francos pocos años más tarde los lombardos invaden las tierras que el emperador de oriente tenía en occidente todavía el emperador de oriente tenía algunas tierras en occidente pero no las cuidaba porque no tenía ejércitos entonces ¿qué va a hacer? los lombardos las invaden y amenazan con invadir Roma ante este peligro el Papa ya se olvida del emperador de oriente ya ya perdió ya todas las esperanzas y pide ayuda entonces a Pipino para que Pipino lo salve de esta invasión y empieza entonces la relación ya el emperador de oriente ya estaba descartado la relación entre la iglesia y los reyes europeos Pipino va a luchar contra los lombardos les va a quitar las tierras que habían invadido y que eran del emperador de oriente y se las va a donar al Papa o sea se las quita estos y le dona al Papa las tierras del emperador de oriente a eso se le llama la donación de Pipino y al donarlas en realidad reciente al emperador de oriente porque eran sus tierras y el Papa al quedarse con las tierras del emperador de oriente pues hay fricciones pues y al haber fricciones a nivel político las hay también a nivel religioso porque el emperador de oriente controla la iglesia en oriente este fue objeto pues de tensión entre el Papa y el emperador de oriente y de esta manera el Papa se afirma como un soberano temporal poseedor de tierras como va a tener tierras esas tierras van a ser la base de lo que después fue los estados pontificios los estados o sea las tierras del Papa de la iglesia en realidad antes de la unificación de Italia los estados pontificios que la unificación italiana tuvo lugar en 1870 antes de que se unifique Italia los estados pontificios representaban cerca de un quinto del territorio actual de Italia fíjense aquí en este en este en este mapa todo lo que está aquí en en rosadito digamos era territorio del emperador de oriente que no podía controlar ni defender porque porque estaba por allá pero teóricamente era de él al sur estaba Roma entonces que va a ser Pipino le va a donar todo esto al Papa y los estados pontificios van a ser más o menos esta franja digamos que atraviesa Italia diagonalmente si se quiere y así será durante todos los siglos que vienen hasta 1870 cuando el movimiento de liberación italiana reduce al Papa a lo que hoy es la ciudad del Vaticano y el Papa se libera de todos esos estados porque para poder controlarlos era muy complicado porque tenía que tener ejércitos tenía que cobrar impuestos tenía que atender los servicios como un rey cualquiera y no podía dedicarse pues a las tareas ordinarias de la iglesia lo mejor que le puedo pasar a la iglesia es que le quiten esas tierras y se reduce entonces el Papa a las no sé cuántas creo son 14 hectáreas que tiene la ciudad del Vaticano y eso es todo lo que le queda de lo que fue alguna vez los estados pontificios en el 768 muere Pipino y su reino se reparte entre sus dos hijos que van a ser Carlos I primero que va a ser el gran Carlomagno y Carlomagno o sea el gran imperio que tenía Pipino lo reparte entre los dos los dos hermanos correinan o se reinan en conjunto pero con convenciones finalmente muere Carlomagno y Carlomagno se va a quedar entonces con todo el reino de su padre veamos ahora la época Carlomagno que es es apasionante porque Carlomagno realmente fue el rey de Europa y a partir de Carlomagno todas las grandes dinacías europeas derivan y digamos en la unificación europea Carlomagno es una especie de símbolo digamos de lo que es la unidad europea bueno veamos un poquito de Carlomagno Carlomagno nace en Aquisgrán en Agen Agen en Alemania no Aquisgrán es en en castellano latín digamos Agen es en alemán de hecho en Agen lo consideran San Carlomagno digamos es una cosa un poco extraña bueno Carlomagno sube al trono francés en el 768 durante tres años va a reinar con su hermano pero su hermano al morir a partir del 71 va a reinar solo hasta el 814 43 años va a reinar solamente Carlomagno fue un hombre fuera seria en realidad su reinado comienza un renacimiento o sea empiezan de nuevo a despertarse las artes la cultura el interés por la lectura todo lo que el barbarismo había opacado con Carlomagno de repente despierta la música por eso les decía que el canto gregoriano empieza en esta época ya con furor refuerza la unidad de Europa rechaza a los árabes en el norte de España y extiende su reino hacia el este va a convertir a los sajones al cristianismo los sajones están al norte ahí por por Holanda por allá los va a convertir pero por la fuerza es decir acá eso de la libertad de de creo nada o te conviertes o mueres simplemente y puso la base para lo que después fue el sacro imperio romano germánico que uno de sus descendientes el rey otón alemán otón primero alemán va a consagrar digamos y que va a existir este sacro imperio romano va a existir hasta la primera guerra mundial de hecho los descendientes se van a seguir llamando emperadores porque va a ser el sacro imperio romano antes en el siglo 19 el emperador de turno renuncia a ser emperador para que Napoleón no se haga del título de emperador en fin esto ya lo veremos también el próximo año cuando veamos estos intríngulis del sacro imperio romano en todo caso lo que hace Carlomano es poner las bases para que se forme este imperio que va a ser como el romano que existió antes pero va a ser germánico es decir con muchas raíces bárbaras y va a ser sacro o sea lo va a considerar sagrado Carlomano se considera el fundador de las monarquías francesas y alemania también se le considera el padre de Europa de hecho está metido hasta en Inglaterra porque las familias de la nobleza europea se van a casar unos con otros se mezclan es todo un enredo digamos genealógico impresionante todo esto empieza con Carlomano y aparece como administra su territorio lo divide en pequeños partes entonces el condado era una unidad administrativa el que se encargaba del condado era el conde el duque el duque gobernaba varios condados era más importante entonces era la manera como organizó su imperio era a base de condados educados y de marcas la marca era un territorio fronterizo por ejemplo en donde están los Pirineos ahora que separa España de Francia era la marca española la marca de España había un marqués ahí que servía digamos para evitar que los moros del sur los musulmanes entren a Europa bueno había el marqués se supone que era el que hacía de almohada para evitar este tipo de amortiguación en realidad para evitar este tipo de invasiones bueno pues extiende los reinos francos hasta los transformarlos en un imperio carlomano realmente es un imperio con lo que hoy es Francia el norte de Italia Suiza parte de Alemania Bélgica parte de Holanda etc y acá tenemos el mapa acá ustedes ven acá abajo por ejemplo la marca hispánica la marca hispánica era un territorio de un marquesado que servía para detener a los moros que estaban en el sur de ellos era un colchón de amortiguación y esto es donde estaban originalmente los francos con Clodoveo se va a ir conquistando todo lo demás sus hijos van a ir conquistando y van a conquistar finalmente todo lo que está más oscuro ¿qué va a hacer Carlos Magno? va a conquistar lo más clarito Baviera Carintia y el norte de Italia y los sajones como les decía a la fuerza ¿no? entonces se hace pues de un imperio muy importante porque va a ser lo que hoy es incluso parte de Alemania buscó una alianza con la iglesia porque a Carlos Magno le interesaba pues cimentar su imperio y para cimentarlo su contraparte era la iglesia porque era la que tenía otra organización bien formada en realidad entonces se convierte en protector del papa porque si bien la iglesia le daba le permitía digamos afianzar su gobierno el que tenía el ejército era Carlos Magno el papa no tenía ejércitos ¿no? algo así como en la segunda guerra mundial me parece que a Stalin Stalin dice ¿no? ante una ante una pregunta acerca del papa y su preocupación por los católicos rusos Stalin va a decir bueno ¿cuántas divisiones tiene el papa? es decir acá hablemos de quién tiene la fuerza el papa no tiene nada el papa no se puede oponer a Stalin eso es lo que va a decir un poco Stalin bueno más o menos sucede lo mismo con Carlos Magno la fuerza la tenía Carlos Magno el papa tenía una fuerza moral tenía territorio pero no tenía ejércitos un ejército muy ridículo lo que en cualquier momento se invadía pero entonces ¿qué va a hacer que los protege al papa? va a derrotar a los lombaros en Italia y le deja pues la donación de Pipino lo que fue después será los estados pontificios se lo deja como su territorio ¿y qué hace eso? logra entonces que en el año 800 el papa León XIII lo corone emperador Augusto fíjense lo hace emperador esto fue un problema para Oriente porque el emperador de Oriente era el emperador y ahora resulta que el papa en lugar de respetar al emperador de Oriente hace a este bárbaro Carlos Magno emperador bueno el Carlos Magno revive el título de emperador romano en occidente que se había disuelto por las invasiones bárbaras pero lo único que logra es empezar los conflictos acentuar los conflictos con Constantinopla todo esto poco a poco ¿qué va a hacer? va a romper la iglesia entre la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente la iglesia romana y la iglesia ortodoxa ¿por qué? porque el emperador de Oriente influía fuertemente en la iglesia de Oriente entonces va a hacer que la iglesia de Oriente se separe pero ya que es emperador de Occidente el deber de Calomano fue proteger a la iglesia con el derecho de confirmar la elección papal o sea incluso se arroba el derecho de confirmar al papa que va a ser elegido y eso es un problema porque una vez que el que tiene el poder político empieza a decidir las cosas internas de la iglesia se destruye la iglesia bueno una vez que que los emperadores empiezan a confirmar al papa entonces la iglesia va a entrar en trompo en realidad va a entrar en una situación cada vez más más complicada y finalmente vamos a entrar como veremos la próxima vez en la gran decadencia del siglo de hierro pero lo que sí se produjo fue una delicada alianza entre el poder civil y la iglesia que será más problema que solución lo mejor que podemos hacer es separar la iglesia del estado que el estado no se meta en las decisiones de la iglesia algo algo pasó así en las colonias en la colonia la iglesia no decidía en el perú y en américa latina la iglesia la iglesia no decidía quien decidía que se construía en donde se evangelizaba que quienes eran obispos etcétera era el patronato y el patronato era una institución de la corona española la corona española es la que tomaba las decisiones de la iglesia en américa latina el papa solo confirmaba el nominamiento de algunos obispos nada más todo estaba en control de la monarquía y eso es lo peor que nos puede pasar bueno pues el carlomagno inicia en su imperio una gran obra social y religiosa hay que reconocerle a carlomagno muchas cosas positivas por ejemplo organizó a la iglesia en todos sus territorios mandó que las iglesias locales dependan de un obispo convocó y dirigió concilios esto tiene sus pros y sus contras como vamos a ver creó escuelas en catedrales y monasterios y los convirtió en focos de cultura es decir hay un renacimiento en realidad hizo preparar sermones modelo para los párrocos a fin de mejorar sus prédicas hizo traer libros litúrgicos de Roma para mejorar las celebraciones subrayó la importancia de la penitencia y de la confesión devolvió a la iglesia los bienes conquistados se preocupó de los ingresos de la iglesia y obligó a todos a pagar el diezmo y a su padre Pipino en el 756 había introducido el diezmo en favor del clero ahora lo que hacía carlomagno era confirmar esto en fin como ustedes ven carlomagno hizo muchas cosas positivas con el diezmo la iglesia se empezó a hacer de bienes que cuando hay bienes materiales lo único que producimos es desastres en la evangelización pero todo lo positivo tiene su parte negativa también la obra de carlomagno tuvo aspectos negativos para la iglesia se entrometió en las deliberaciones de los concilios o sea ya la iglesia no podía decidir por su cuenta sino que estaba el emperador ahí decidiendo cosa que era muy complicado tomó decisiones en disputas dogmáticas es decir para definir cosas de teología en realidad y no siempre obedeció al papa en ese aspecto implicó a la iglesia en negocios mundanos con esto ya la cosa se pone muy mala porque cuando la iglesia se mete a hacer negocios pierde o sea se corrompe en realidad la iglesia no es para hacer negocios no deberíamos meternos en negocios mundanos y por último al acentuar el papel cultural y cultural de la iglesia porque a carlomagno le importaba el rito la pompa lo fausoso la música todo eso le importaba pero no le importaba mucho el compromiso el hacer por Dios qué es lo que realmente define el cristianismo el cristianismo es un modo de vivir es un modo de vivir que tiene como centro a Dios pero carlomagno digamos se olvida de esto de esto central y hace de lo externo de la pompa de los ornamentos de los vestidos y estas cosas lo pone en primer plano y lo verdaderamente importante pasa a su segundo plano todo esto preparó las bases para que la iglesia viva su peor siglo mucho peor de lo que vivió con Lutero en el siglo XVI y por supuesto muchísimo peor de lo que estamos viviendo ahora vamos a verlo esto la próxima vez pero realmente no se imaginan lo desastroso que fue eso el florecimiento cultural y religioso y eclesial durante el reinado de carlomagno fue breve duró lo que duró su reinado 43 años esos 43 años fue un florecer en realidad de cultura de artes de pero se murió carlomagno y todo se cayó carlomagno dividió su reino entre sus tres hijos carlos carlomano pipino y luís el piados pero pronto murieron carlos y carlomán y solo quedó luís a la muerte de carlomagno en el 814 luís el piadoso heredó todo el imperio y el título del emperador o sea era emperador y empieza entonces la decadencia empieza una decadencia como una bola de nieve que va creciendo creciendo hasta que realmente explota y por qué empieza esa decadencia porque al morir carlomagno todo lo que organizó la cultura el imperio carolineo se hunde porque no hay una personalidad así tan fuerte como la de carlomagno para empujar esto la organización del imperio descansaba sobre una condición necesaria la fidelidad de los nobles o sea para que eso funcione los nobles tienen que estar de acuerdo con el rey porque carlomagno había puesto a sus a sus condes a sus duques a sus marqueses los había puesto él él era emperador y rey de los francos y de los normandos lombardos bueno pues era fácil el control de todo un imperio con una personalidad tan fuerte como la de carlomagno pero luís el piadoso era muy débil y no pudo controlar su imperio no pudo hacerlo se le empezó a deshacer por todos lados sobre bien el caos la confusión la crisis y la decadencia cese general ya nadie lo obedece los pueblos que no se habían sometido a carlomagno empezaron a atacar lo que quedaba de este atacan el imperio y el y el como se llama este Luis el piadoso no tiene la fuerza no tiene el ejército no tiene el poder para controlar eso pero morirá morirá en el 840 después de 26 años 26 años en un caos y el resultado es que sus tres hijos se reparten el imperio pero se reparten el imperio agarrándose a patadas en realidad se armó una guerra civil que termina con un tratado en Verdun dos años después para dividir el imperio en tres y como se divide Carlos el Calvo heredó el oeste es decir la parte más más pegada al Atlántico después él cederá una partecita a los vikingos ¿no? Lotario heredó el centro y conservó el título del emperador y Luis el Germánico heredó el este básicamente Alemania ¿no? entonces si ustedes ven el plano Carlos el Calvo heredó lo que está en naranja gran parte de Francia Lotario heredó el centro una parte de Francia y de Alemania esto usted divide acá y Luis el Germánico heredó la parte más alemana después esto se va a dividir en dos para formar Francia y Alemania de esta división un siglo después aparecerán el reino de Francia en el oeste y el sacro imperio romano germánico en el este pero ¿qué es lo que pasa? cuando ya cuando Luis el Pedoso no tiene pues la fuerza para controlar su imperio empezarán a atacarlo por todos lados y viene una segunda ola de invasiones la primera fueron la de los bárbaros que Alarico Doacro y todos estos que destruyeron lo que quedaba del imperio romano pero ahora viene una segunda ola de invasiones para destruir el imperio de Carlomano ¿y quiénes son estos invasores? con el fin del imperio y sin ejércitos toda Europa porque esto es toda Europa ya se volvió muy vulnerable y le atacan tres invasores cuya motivación fue básicamente el saqueo el botín que fueron por el norte los vikingos o escandinavos daneses suecos noruegos también llamados normandos por el sur los sarracenos o piratas musulmanes que actuaron sobre las costas del mediterráneo desde España en realidad porque controlaban el sur y veremos la tercera fuerza son los húngaros o magiares ¿quiénes eran estos vikingos? o sea estas tres fuerzas eran nuevos invasores van a destruir Europa ¿quiénes son estos vikingos? inician su infracción en el siglo octavo ¿y cómo hacían esto? surcaban ríos los ríos de Europa los surcaban con ligeras embarcaciones el Rhin el Sena y empezaron a saquear monasterios en Gran Bretaña atacan el Canal de la Mancha atacan Irlanda surcan el Sena en el 820 y atacan París o sea llegan hasta París en el 844 llegan al Mediterráneo saquean Cádiz y Sevilla Pisa en Italia Kiev hasta Kiev se van a ir y van a intentar tomar Constantinopla pero ahí el emperador estaba fuerte todavía con el tiempo estos vikingos se van a fundir con la población y se van a sentar en Normandía al noroeste de Francia que les va a ceder Carlos el Calvo les va a ceder esa zona y ahí se van a sentar se van a hacer finalmente se van a hacer franceses y en el año 1100 Suecia se va a convertir al cristianismo ¿quiénes eran estos sarracenos o piratas musulmanes? su base el sur de España se instalaron en Sicilia y sur de Italia y sacaron saquearon las islas del Tirreno es decir Córcega y Cerdeña y van a tomar Roma en el 846 o sea van a entrar a Roma el papa va a ser ahí liado con defender Roma como vamos a ver más adelante de los sarracenos estas bandas de mercedarios llegaron hasta el lado de Constanza en Suiza o sea van a atravesar los sarracenos y los dominicos van a atravesar Europa en el siglo X Occidente ¿qué va a hacer? se va a fortalecer en el siglo X Occidente reacciona porque ya van a entrar los alemanes el río Tom va a crear un imperio ahí nuevo y va a retomar el control del Mediterráneo pero nos queda una tercera fuerza invasora que fueron los magiares o húngaros que se les conocía porque eran intrépidos jinetes en realidad atacaban a caballería inicia sus incursiones en Occidente en el siglo VII invaden Polonia Austria y llegan hasta Francia en el 985 los detiene el rey Otón Otón va a ser uno de los reyes más importantes de esta zona porque no solamente pone fin a las invasiones sino pone fin a la gran crisis que tuvo la iglesia en el peor siglo de su historia y con el río Otón estos húngaros se van a sentar en torno al río Danubio de esta época de San Esteban de Ugría que en 1100 en el año 1000 los convierte al cristianismo entonces con ataques constantes y sopresivos estas invasiones creaban un clima de terror e inseguridad total nadie podía estar seguro en cualquier momento entraban y saqueaban y arrasaban los reyes ya no podían defender sus territorios ya no podían la decadencia que sobreviene generalizada afecta a toda la sociedad de nuevo se cae todo el nivel moral de la sociedad cae a lo más bajo posible la vida no tiene ningún valor el libertinaje se generaliza la impunidad está a la orden del día y solo vale el derecho del más fuerte la economía se encontraba a nivel de subsistencia arruinada por los nuevos invasores la gente lo único que podía hacer era comer si podía hasta ahí llegaba esa era su economía no había ningún tipo de crecimiento ni desarrollo nada entonces ¿qué hacen los señores locales digamos los condes los marqueses los duques ¿qué hacen? se organizan para defenderse porque no había rey capaz de controlar esto cada cada condado era independiente cada uno se relacionaba como podía ¿y qué hacen? construyen castillos esta es la época en donde aparecen los castillos en Europa y van a encontrar castillos especialmente en el Rhin en Alemania está lleno de castillos y en otras partes digamos de la zona de Francia Alemania están llenas de castillos para defenderse de los sarracenos de los magiares y de los vikingos y quienes querían recibir su ayuda si quieren ser ayudados por estos que tenían sus castillos tienen que prometerles lealtad y fidelidad personal entonces ¿qué va a pasar? estos señores nobles se van a hacer de siervos como los grandes reyes de de carlomagnon ya no tenían el dinero para fortalecer sus reinos piden la colaboración a los nobles o caballeros menos poderosos que eran condes duques etc para que le ayuden en caso de necesidad y son los grandes propietarios solamente ellos podían tener guerreros porque era muy costoso entonces ¿qué van a hacer los los nobles de menos alcurnia digamos van a decir bueno nosotros te aceptamos como reyes pero tú nos tienes que dar tierras y entonces los reyes van a tener que negociar ahí con los condes y los duques para a cambio de que los ayuden en las guerras les den tierras es decir mientras más tierras el noble tenía tendrían más control entonces el noble lo que tenía quería era tener mucho más tierras y surge así una casta intermedia de nobles con poder que eran propietarios de tierras que fueron los antiguos condados ducados y marquesados y entonces el imperio se fraxona en una serie numerosa de pequeños reinos cada condado era un reino cada ducado era un reino cada marquesado era un reino si uno ve el mapa de los reinos de ese entonces eran cientos miles de pequeños reinos chiquititos pero con el tiempo la autoridad de estos señores se volvió más importante que la del propio rey porque el rey ya no tenía nada porque toda la tierra la había repartido el rey dependía del control de los nobles y estos señores empiezan a dar protección a hombres libres en sus territorios a cambio de fidelidad y los hombres libres se ofrecen a sus señores como vasallos y así poco a poco van haciendo un nuevo sistema político económico y social que se conoce como el feudalismo hay una pequeña cosita de la sociedad feudal y con eso terminamos el emperador o rey tenía el poder nominal o sea era el rey pero en la práctica quienes mandaban eran los nobles porque tenían la tierra y tenían la gente que trabajaba esas tierras sus títulos derivaban de los gobernadores del imperio de carlomagno duques marqueses y cóndes y eso es el poder que tenía y ejercían el poder de manera efectiva con independencia del rey el rey era solamente una figura el verdadero poder era de los nobles esta sociedad feudal estaba dividida en tres grupos la nobleza o caballeros y sus familias en la nobleza estaban también los obispos porque los obispos en ese tiempo vamos a ver como el como el emperador el que nombraba obispos y los ponía y los quitaba los nobles hacían obispos a sus familiares sin vocación alguna entonces dentro de la nobleza no solamente estaban los caballeros sino los obispos y los arzobispos y los cardenales todos esos estaban ahí después venía el clero que eran los monjes y los sacerdotes y por último ya los trabajadores campesinos artesanos comerciantes desde que uno nacía pertenecía a un estado un poco como las castas en la India cuando uno nace está en esa casta y ahí se queda a excepción del clero porque el clero los trabajadores podían hacerse monjes y pasaban a la casta superior digamos al estado superior pero era muy difícil que el clero pase a la nobleza tenía que tener tierras en realidad podía ser cuando la parroquia tenía propiedades esta condición social pasaba de padres a hijos el señor feudal podía ser un caballero un señor eclesiástico un obispo un arzobispo o una institución por ejemplo un monasterio una parroquia o una orden de caballería como los templarios por ejemplo o los caballeros de Malta el señor el señor feudal impartía justicia y cobría impuestos era el dueño de su así deshacía como le da la gana y el feudo no solo se componía de tierra también formaban parte de la gente que allí habitaba los campesinos representaban el 90% de la población era campesinos y se dividían entre siervos campesinos siervos y campesinos libres muy pocos campesinos eran libres y propietarios de sus sierras estos podían abandonar el feudo y decidir sus actos personales y esto va a dar lugar más adelante a que empiecen las ciudades la burguesía los burgos en realidad van a ser de los libres trabajaban en las sierras del señor pagando a cambio unas rentas al señor y el diezmo a la iglesia pero la mayoría eran siervos y vivían en el feudo y trabajaban en las sierras del señor el señor se comprometía a cuidarlos y a darles de comer pero los siervos no podían abandonar su feudo ni podían casarse sin su permiso o sea el control total era del señor trabajaban gratuitamente para el señor a cambio de la manutención la seguridad y los alimentos la iglesia como miembro de la sociedad fue parte del sistema o sea no se puede separar cuando tú estás metido en la sociedad los religiosos somos parte de la sociedad entonces no podemos separar el papa actuaba como un señor federal porque tenía un estado los estados pontificios tenía territorios tenía ejércitos tenía población su ejército no era muy poderoso pero tenía mucha influencia porque podías comunicar reyes o sea la palabra del papa pero digamos tenía un efecto impresionante y cuando el papa hablaba podía meter en problemas algún rey como vamos a ver que sucedió más adelante debajo del papa estaban el clero secular lo que se llama clero secular es los dioses sanos los dioses sanos a diferencia de los religiosos no viven en comunidades religiosas viven digamos sus jefes son los obispos los religiosos viven en comunidades religiosas como franciscanos salesianos jesuitas etcétera y su jefe es el superior religioso y estaban los religiosos que son los frailes los monjes las monjas que pertenecían a orden religiosa si bien en los conventos para que sea una pequeña idea y con esto terminamos el mundo digamos eclesial se puede dividir en cuatro los clérigos que son los ordenados los laicos que no son ordenados o sea uno o es clérigo o es laico y los seculares que son los que están en el mundo que son los que tienen parroquias digamos y los religiosos que son los que pertenecen a alguna congregación entonces todos tenemos que pertenecer a algo por ejemplo los sacerdotes dioses sanos que van a seminarios y que su jefe es el obispo son clérigos son ordenados seculares porque están en el mundo ustedes son seculares porque están en el mundo pero son laicos porque no están ordenados yo soy clérigo porque estoy ordenado pero soy religioso porque pertenezco a la congregación jesuita y las monjas hermanos etcétera son religiosos porque pertenecen a sus congregaciones pero son laicos o sea las monjas hermanos son laicos religiosos yo soy clérigo religioso los desanos son clérigos seculares y ustedes son laicos seculares y con eso termino las parroquias y los monasterios eran un señorío más y poseían sus tierras y también sus siervos entonces amigos con lo dicho damos por terminada esta sesión del día de hoy les agradezco mucho su presencia y espero poderlos ver el lunes próximo a las siete y media para concluir esta tercera etapa de la historia de la iglesia hasta el y hasta el el año mil cincuenta aproximadamente y nos reuniremos pues el lunes a las siete y media usando el mismo enlace que han usado para la sesión de hoy y voy a dejar en la pantalla la información que les ofrecí va a estar si alguien nos quiere ayudar para sostener nuestras obras espirituales que como ya les dije son difíciles de sostener y si alguien quiere adquirir mi libro la información se las dejo en este momento permítame entonces ponerles la información final y con esto me despido buenas noches y hasta la próxima semana y con esto